pero teatro solidario como siempre de la mano de Cristina y en esta oportunidad viene acompañada de Natalia Caparrós directora del Jardín Mameluco. ¿Cómo les va chicas? ¿Qué tal Cecilia? Bueno, primero vamos a hablar de la obra. A ver, Cristina. Sí, en primer lugar quiero agradecer a vos los sanguchitos que cada vez que viene Cristina los hace ella especialmente una cosa, una delicia y no tenés por qué molestar. No, ya lo sé, ustedes también quiero agradecer este gesto solidario que forma parte también de nuestro proyecto porque nosotros hacemos teatro solidario pero también esto de convocar al público por intermedio de este medio es muy importante. Para eso estamos, Cristina. Contanos, bueno, ¿qué obra van a estar presentando? ¿Cuándo? Y después hablamos del otro. Bueno, la obra se llama La tía de Carlos, es de Brandon Thomas, autor londinense, que se estrenó en 1892. Y la obra trata de dos estudiantes que están enamoradas de dos chicas vecinas, pero están bajo la tutela de un padrino o tutor que no permite que las vea. Entonces viene la noticia de que viene una tía de Brasil a visitarlo que es la tía de uno de los muchachos. Entonces es la ocasión para organizar una cena y que les permitan a las chicas estar en presencia. En contacto. Exacto. Es una comedia. Es una comedia. Y bueno, después la tía no puede venir y ahí arman una farsa, le piden a un actor conocido que se haga pasar por la tía y bueno, ahí vienen todos los inconvenientes. Todos los dimes y diretes que hacen que sea siempre muy, muy graciosa. Muy graciosa. ¿Cuántos actores? Son nueve actores. Nueve actores. Muy bien. Y está ambientada en la época de los 60, así que bailan y está el vestuario, todo como siempre, de primera con Cecilia Leguizamón. Así que muy divertida, la gente se divierte mucho. Qué bueno, a pasarlo bien. ¿Esto va a ser cuándo, Cristina? El viernes 26, pasado mañana, a las 20 en el Teatro del Fuerte. Bien. Y es un bono colaboración de 100 pesos. 100 pesos. Y ahora la vamos a introducir a Natalia porque, bueno, Cristina y todo su equipo siempre hacen a beneficio de algo. Y en esta oportunidad es a beneficio de Pepi que nos enteramos contarnos. Es Valjardín. Sí, es alumno de nuestra institución y bueno, a raíz de esto que surgió, estamos haciendo distintos eventos para poder colaborar con la familia. ¿Están dónde, la familia con Pepi? Ahora están en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Está en tratamiento. Está en tratamiento. ¿Tiene cuántos añitos? Muy chiquitos. Tres añitos. Tres años tiene Pepi. Y bueno, como decimos siempre, hay que darle mucho amor, hay que mandar buenas energías. El que tiene fe a rezar, el que no buena onda y también la movida conlleva mucho dinero. Sí, tal cual. Es un tratamiento muy costoso y bueno, viene respondiendo muy bien. Y como dijiste, las energías llegan porque a raíz de estos eventos que estamos haciendo, la verdad que la respuesta de la comunidad ha sido muy buena. Y sé que él se ha ido recuperando, que los médicos dicen que es increíble. Sí, es un milagro para los médicos y para todos nosotros. Así que hay que seguir luchándola y bueno, ayudando a la familia con estos distintos eventos que hacemos. Entre ellos, la obra que va a ser el viernes, que la recordamos. Y agradecemos a todos los que puedan asistir. Y está bueno que sea una comedia porque el reírse, el pasarla bien, hace que la buena energía llegue, ¿no? Sí, tal cual. Es muy importante. 100 pesos, el que quiera colaborar más puede hacerlo, obviamente, puede comprar más entradas para ayudar, ¿no? Sí, tal cual. Y eso después se deposita en la caja de ahorro. Sí, va directo a la familia. De los papás y va directamente. Todo lo que surja, al menos desde el establecimiento, cada evento, luego tiene una urna, se recolecta y se deposita directo a la familia. Bien. Por ahí hay gente que a lo mejor no va a poder ir porque está de vacaciones, pero sí quiere colaborar. Puede ir, comprar un bono, una entradita. Los bonos están en venta. También agradecemos a Verard y Viajes que tienen en venta los bonos en horario de comercio o en el teatro también se pueden adquirir. Ahí está. Chicas, agradecerles. No, gracias a usted. Muy amables. Esta buena causa y desde acá le mandamos a Pepe y a toda su familia mucha, mucha buena onda, mucha energía. Sabemos que es un niño muy activo y que le está poniendo toda la garra. Así que, bueno, felicitarte, Cristina, también por este trabajo. Esto, la verdad que la causa esta es muy sensible a nosotros, pero nosotros tenemos este grupo de teatro que siempre trabaja por la ONG o por quien lo pueda necesitar. En fines de lucro. Natalia, gracias también. Gracias a vos. Me he involucrado como directora del Jardín Mameluco, donde concurre Pepi. Atención, entonces, el viernes 20, en el Teatro del Fuerte, a las 20 horas, bueno, allí a colaborar, disfrutar, pasarla bien y mandarle buena onda que la necesita. ¡Papá!